Tío Fimo López Sr. está convencido de que su hijo del mismo nombre y actual campeón de las 140 libras de la OMB es capaz de vencer a dos de las grandes figuras del boxeo actual, los invictos Devin Haney y Terrence Crawford. Sin embargo, también considera que las peleas con ambos son prácticamente imposibles de realizar por diversas razones. En primera instancia, Teófimo Padre declaró que Haney difícilmente aceptaría enfrentar a su hijo, pues ya lo evitó una vez cuando el junior tenía los títulos de peso ligero de la FIB y de la OMB. Pero el principal factor por el que López Sr. cree que Haney no enfrentaría a su hijo es por la derrota que sufrió en abril de este año contra Ryan García. No creo que Haney quiera pelear con nosotros, dijo López Sr. a Fight Hub TV. Quiero decir, no se puede tener a un tipo que viene de ser destrozado como lo fue ante Ryan y venir a pelear con mi hijo. Pero, ¿podemos considerar la pelea? Por supuesto que podemos. Ya saben cómo funciona esto. Si el dinero es justo, lo haremos realidad, manifestó el también entrenador. Asimismo, dejó claro que a su hijo le gustaría enfrentar a Crawford en una mega pelea, pero piensa que ese combate no sucederá porque Terrence le tiene miedo a Teófimo. Entonces, la pelea con Haney la queremos, pero una pelea con Crawford definitivamente la deseamos para agrandar nuestro legado. Pero ese chico, me refiero a Crawford, no golpearía a mi hijo y él lo sabe. Es demasiado lento, no tiene piernas, las piernas se le han ido. Llevo 25 años en este deporte. ¿Creen que soy tonto? Sé lo que digo. Crawford es débil y tiene miedo porque si pierde contra Teófimo López, su carrera estará acabada, concluyó Teófimo López Sr. Gracias. 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 Gracias.